Música Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con nuestra receta, les pido que le den click al botón rojo que se encuentra abajo que dice suscribirse para no perderse esta y más recetas. Comencemos. Chicos, les recuerdo también que en nuestros videos anteriores ya tenemos dos recetas para lo que son dips y salsas para acompañar nuestros mariscos. Bueno, yo las utilizo para mariscos, ustedes lo pueden utilizar para lo que ustedes gusten. Esta que están viendo en pantalla la tenemos como aderezo picante o spicy dip y la otra está como salsa de habanero con zanahoria o hat habanero sauce. Les voy a dejar los links en la descripción del video. Esto es lo que necesitamos para nuestro dip o aderezo de chipotle. El ingrediente principal obviamente serían los chipotles adobados. Estos chipotles son los que vienen normalmente en lata. También necesitamos cantidad suficiente de mayonesa, va a ser a su elección de la amarga que prefieran. Y crema acidificada o sour cream. Este aderezo en sí es muy simple. Es únicamente poner la cantidad de ingredientes que serían principalmente la mayonesa y el chipotle adobado. Esos son los ingredientes principales. La crema únicamente la vamos a utilizar si nosotros queremos hacer un poco más líquida la mezcla. Si ustedes quieren una mezcla espesa, únicamente mezclarían lo que sería la mayonesa con el chile chipotle. El procedimiento para este aderezo realmente es muy sencillo, muy fácil. Únicamente tenemos que colocar unos cuantos chiles chipotles adobados sobre un, en este caso en un plato, yo lo estoy haciendo. Y con la ayuda de un tenedor vamos a ir cortándolos o tratando de triturar lo más posible, a machacarlos. Normalmente este procedimiento se puede realizar o se realiza con la ayuda de una licuadora. Yo para la cantidad que iba a hacer en este momento realmente no me convenía hacer una licuadora. Porque era muy poca la cantidad que yo necesitaba. Pero es como ustedes prefieran o consideren. Si ustedes aunque piensen hacer una cantidad pequeña, les gustaría que al momento de que ustedes utilicen el dip, no tenga pedacitos de chipotle o no tenga esos trocitos que nos van a quedar obviamente por triturarlo así con el tenedor. Lo pueden hacer con la licuadora y les va a quedar una mezcla homogénea. Y de mejor aspecto obviamente es cuestión de cada quien y cuestión de gustos también. En el caso de que ustedes también decidan realizar de esta manera el procedimiento con la ayuda de un tenedor, es necesario pasar nuestra mezcla de nuestros chipotles ya machacados a un contenedor en donde finalmente va a quedar nuestro aderezo o nuestro tip. En el caso de que ustedes decidan realizarlo con la ayuda de una licuadora, únicamente los ingredientes deben de ir dentro de la licuadora, que serían los chiles enteros, la cantidad suficiente de mayonesa y la crema. Podríamos moler a una velocidad alta hasta alcanzar nuestra consistencia deseada. En el caso de que ustedes lo estén realizando como yo lo estoy haciendo con la ayuda de un tenedor, únicamente vamos a poner lo que sería nuestra mayonesa. Yo calculé para la cantidad de chiles triturados que me salieron que con dos cucharadas de mayonesa era más que suficiente. Entonces, dependiendo ustedes, si les gusta mucho la mayonesa o prefieren que su dip no quede muy picoso, pueden utilizar más cantidad. Yo utilicé dos cucharadas, pero les recuerdo, es en base a la cantidad de chiles ya triturados. Entonces, aquí únicamente tenemos que revolver muy bien. Yo lo estoy haciendo con la ayuda de un batidor en globo o un batidor manual. Este es pequeño. Si ustedes no tienen un batidor como estos, no hay ningún problema. Lo pueden hacer con el mismo tenedor con el que trituraron los chiles. Ya que hemos realizado esta mezcla, es momento de añadir lo que sería nuestra crema acidificada o crema ácida. Para la cantidad de dip que estoy realizando en este momento, yo creí necesario solamente una cucharadita de crema. Esto lo van a decidir ustedes en base a la cantidad de dip que estén realizando y si lo quieren que sea de una consistencia más líquida. Si ustedes quieren que su dip quede más líquido del que están viendo en el video, tendrían que ponerle más cantidad de crema. Si ustedes quieren su dip un poco más picante, tendrían que ponerle más chile. Y si ustedes quisieran que su dip quedara más espeso, únicamente tendrían que ponerle más mayonesa. Eso sería todo. Pues como ven, la receta no es nada complicada. Es realmente muy sencilla, muy fácil de realizar. Son pocos ingredientes. Normalmente esos ingredientes ya los tenemos en casa. Y créanme que el sabor es riquísimo, es espectacular. Este dip yo lo utilizo, por ejemplo, para las papas vitas. También sirve mucho para mariscos, para bastones de verdura, como, no sé, zanahoria, jícama, brócoli. Si ustedes ya están hartos de siempre ponerle el mismo aderezo, el mismo ranch y quieren cambiar en una reunión, quieren cambiar el dip que estén realizando, pues esta es una buena opción. Es realmente muy fácil, les vuelvo a repetir, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer por medio de la lucadora. Y es todavía más fácil y más rápido para ustedes. Es solamente cuestión de que ustedes se decidan. Yo decidí ponerle una cucharadita del adobo que traen los chiles. Recuerdan que son chiles de lata, chiles adobados de lata. Le puse una pequeña cantidad de este adobo para hacerlo un poquito más oscuro. Únicamente es probar para ver si el sabor está bien. Si ustedes deciden echarle más cantidad de cualquier ingrediente que más les guste, no hay ningún problema. Pues esto sería todo, chicos. Es realmente una receta muy fácil de hacer. Yo les invito a que la realicen, que me comenten si tienen alguna duda, si ya lo conocían, si ya lo habían hecho, si ya lo habían probado, pero no sabían cómo se hace, con qué lo comerían, con qué se les antoja, a qué se lo pondrían. No sé, se lo pondrían en una hamburguesa, a una pizza, a una tostada, no sé. Díganme, por favor, qué les parece la receta. Comenten, es muy importante para mí su opinión. Quiero saber qué tipo de recetas les gusta o les gustaría que estuviéramos subiendo. Si les gusta esta receta, ya saben, pulgar arriba. Suscríbanse. Es gratis, no tiene ningún costo. Y el sistema les va a estar avisando cuando estemos subiendo nuevas recetas. Por eso es importante que ustedes se suscriban. Compartan el video, compártanlo con sus amigos, con sus amigos en Facebook. Tenemos páginas de Facebook también. Están también estos otros videos que tenemos en el canal. Vamos a poner los links también ahí abajo para que ustedes puedan acceder a ellos. Son otros aderezos, otras salsas. Y seguimos en contacto. Nuevamente, gracias por ver el video. Gracias por apoyarnos. Y hasta la próxima. Bye. Gracias por ver el video. Este tip es para ti. Sí, para ti. Para ti que te quedaste ahí al final del video. Recuerda que cada vez que hagas una preparación, sobre todo los dips que llevan mayonesa o crema, es importante que tapes muy bien los recipientes en los que se encuentra la salsa o dip. ¿Por qué? Porque se empieza a oxidar la capa superior de nuestra preparación. Y de verdad se ve feíto. Se ve feo. Entonces, por cuestión de estética, si no lo vas a usar en el momento, es mejor que los tapes muy bien. Y al momento de servir de estapas, revuelve nuevamente y listo. Bye.